Empieza la tan esperada semifinal. Ahí están señores, los jugadores entran al campo de juego y la gente se pone de pie para recibirlos y alentarlos. Es momento de escuchar el himno nacional de Holanda. En todo el estadio se escucha el himno con mucho respeto como se debe. En instantes no más, arranca el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La orden del juez, el partido en marcha hacia toda América por J.P.N. Uruguay contra Holanda. Intenta un pase al vacío. Preciosa jugada, se va. ¡Gracias! ¡Qué gran partido estamos viendo! ¿Cuántos pases van? todo el mundo inquieto en el área hay tiro de China es un partidazo amigos gran pase a través de la defensa ahí está ¡Gol! todos saben a esta altura que son letales de contra que hoy vuelven a dejarlo en claro la capacidad de este futbolista es admirable juega con una concentración absoluta desde el primer segundo hasta el último sorprendió a todos con este borde aeropuerto Volt ¡Holanda ganó el primer gol en este partido definitorio! ¡Lentamente van generando el juego! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Infracción! ¡Tiro libre! ¡Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido, señores! ¡Corta! ¡Se avanza en la saca! ¡La tira hacia adelante! ¡Es evidente que están buscando abrir el juego! ¡Fijate cómo tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera! ¡No paran de moverse! ¡Los están enloqueciendo! ¡Claro! La idea es liberar el carril del medio porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios ¡Cortó justito el pase! ¡Qué bien se escapó! ¡Urguay! Esto recién empieza Por más que le hayan convertido no tienen que salirse del guión necesitan serenar ¡Busca el remate! ¡Para el centro! ¡Sacarricos la pelota de su arco! ¡Y se escapa nomás! ¡Ahí va! ¡Llamarre fuerte! ¡El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo! ¡Parece que en esta se salvó! ¡El juez entendió que no era para amarilla! ¡La tira larga cerca del área! ¡Y se escapa nomás! ¡Ahí va! ¡Están buscando meter el balón! Interrumpe el ataque interceptando el balón Estaba muy concentrado Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Ah qué lindo lo que hizo! ¡Buen centro al área! ¡Pereira! ¡Pereira! ¡La despeja! ¡Atención! ¡Va al centro! ¡Va! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Pelotazo largo a dividir! Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Habrá córner, señores ¡Viva el arco! ¡Qué buen intento! ¡Pero algo de viado! Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate ¡Pelotazo largo hacia el banderín del córner! ¡Perfecto! Aprovechan bien el espacio por ahí ¡Rechaza el balón para salir del auto! ¡Perez! Mete la pierna y gana la pelota ¡La juega hacia arriba! ¡Pereira! ¡Tremendo cómo se le tiró! ¡Saques desde la banda! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Rechaza la pelota, bien defendido La juega profunda ¡Brillante resolución! ¡Magnífica! ¡Magnífica! ¡Para el centro! ¡Va! Uruguay necesita recuperarse del traspié del comienzo Tener más la pelota y buscar asociarse con inteligencia Sería un buen comienzo ¡Habrá tiro de esquina! ¡Arriba con los puños! ¡Garra el arquero! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Cabecea! ¡Ahí está! ¡Muy buena reacción del arquero para salvar esta pelota! Esta no es una atajada cualquiera ¡Pereira! ¡Cabani! ¡Busca profundo al delantero! ¡Interceptó! Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Recibe el pase en el área Godín marca muy firme y le roba el balón La juega bien hacia adelante La juega por la derecha Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia ¡Pereira! La juega bien lejos Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! ¡Qué golazo acabamos de ver, amigos! Verdaderamente increíble Aumentan de nuevo su ventaja El marcador ¡Qué bien definido! ¡Ya lo conseguimos! Por eso, no lo he fijado Es una jugada grande La cruz La cruz La cruz La cruz Quiere La cruz 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 Y su La cruz La cruz Se puede Centro al área La sacó con los puños La despeja Abre muy bien la defensa con este pase Limpia con ese pase ¡Ahí está! Muy buen intento Y así termina esta primera mitad ¿Qué comentarios tiene del encuentro? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa El equipo mostró plomo y personalidad para manejar los híos de la primera mitad Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera ¡Estado listo! ¡Complemento en marcha! Irse al descanso perdiendo por dos goles Es muy desalentador Pero hay que cambiar la mentalidad rápido Sobre todo afirmar la defensa No pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol Porque ya sería irremontable La diferencia es considerable pero no imposible Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Y lo bien que le quitó la pelota Limpio Y con mucho oficio Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta ¿Cómo se entienden estos muchachos? Vamos a ver qué hace Gran maniobra la tiene pegada Va al centro Rechaza la pelota Bien defendido Pilotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo La jugada no progresa La jugada no progresa La tira hacia adelante Busca generar el hueco Calvita La jugada no progresa Sonido No Ahí está ¡Señor Iván! El partido está 3 a 0 ahora. Se la saca de encima. La tira lejos de su campo. Pelotazo largo dividir. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Lindo toque de primera. Cáceres recupera la pelota. La juega larga. Qué buen quite de pelota. Están dando una lección de pases cortos. A ver quién va. Les faltó un poquito de precisión. Pero la intención fue muy buena. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión. Y quizás un poco más de fuerza en el pase. Están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones. Gran pase a Bacallista. ¡Gol! Es impresionante la diferencia entre estos dos equipos. El marcador, el marcador, lo dice todo. Es cierto que el último pase no fue correcto. Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. Holanda, así lo ven, hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya están listos para entrar. Se viene la modificación. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Ya se puede decir, creo, partido liquidado. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Busca generar el hueco. ¡Ojo, qué impresionante disparo! ¡Gol! ¡Gol! Hola, arquero. Deben querer que se nos caiga de la tierra. La gente empieza a irse en el estadio y empieza a perdir. El equipo está sufriendo una paliza descomunal, histórica. Tienen el partido totalmente controlado Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Atención, pilota al área Pasó muy bien Labra el sector izquierdo, buen pase Allí va el centro Buen despeje, estuvo rápido y atento Marca el pase Abre el juego con paciencia La manda hacia adentro No lo tocó ahí Sí señor, tiro libre El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Perida Busca abrir el juego ¡Qué buena pelota le pusieron! Y el árbitro la cobra Es tiro libre Amarilla dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el juego Era lo único que podía hacer para evitar el juego Es su tercer gol en el partido Hoy está imparable señores Una actuación soñada ¡Qué detallado! ¡Qué tripleta tiene este hombre! ¡Es extraordinario! Eligió el lugar y le pegó como los dioses Con precisión, determinación Y sobre todo con una técnica exquisita Estupendo gol ¡Qué triplete! Balón Balón a casa Los defensores no quieren ni mirarlo Lo volvió loco durante todo el partido Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Linda posibilidad Adelanta bien el balón Era buena, ¿eh? Lástima que nadie pudo llegar a esa pelota Me parece que se apuró Con una pausa podría haber generado un espacio mayor Para habilitar al compañero ¡Qué bien lo vio! Se la saca de encima La juega bien lejos Esto ya se termina, señores Tienen prácticamente un pie en la final Bien interceptado Estaba muy atento para cortar La abre con un pase al hueco No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Allí van armando la jugada Pérez No creo que quede tiempo para mucho más Podrán achicar el margen del marcador Pero va a ser simplemente anecdótico No van a poder hacer en estos últimos instantes Lo que no hicieron en todo el partido Se lo toma con tranquilidad Es un pase que rompe la defensa Allí va el centro Llega tiempo para despejar Uruguay Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento Precompetitivo Y ya están listos para entrar Se viene la modificación ¡Ahí está! Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Busca a los delanteros con un pelotazo ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! Gran esfuerzo por recuperar el balón Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario ¡Ahí está! Señores Hoy acá hay arteros Esto será saque lateral Gran pase La saca el hijo de la área Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Muy lindo pase ¡Ahí está! ¡Excelente el partido! ¡Qué jugada! ¡Se va nomás! ¡Él está! ¡Desde el final! ¡Se queda fuera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!